Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Vamos a ver ahora parte del concurso intitulado Una historia contada en 12 fotos. Concurso organizado por nuestra productora en este programa Elemento Vital con el auspicio de Elenosa. Antes permítaseme leer, hacer conocer, tal vez si no se enteró, algo a lo que se ha referido el Santo Padre, quien fuera Cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, para los italianos Francesco. Francesco, como dirían los pibes, es un capo, está en todas. Habló sobre el agua también. ¿Cuándo? En estos tiempos. Y dijo, entre otras cosas, lo que yo voy a leer para todos ustedes. La gestión sostenible del agua es un desafío de orden social, económico y ambiental, pero por sobre todas las cosas de naturaleza ética. A partir del principio del destino universal de los bienes de la tierra, el cual es un derecho natural. Nuestro compromiso a favor del respeto de la creación, dice Francesco, el Papa, nace de reconocerla como un regalo de Dios para toda la familia humana. Todos, agrega Francesco, debemos asumir el grave compromiso de respetar y custodiar la creación, de estar atentos a cada persona, de contrarrestar la cultura, atención, del desperdicio y del descarte para promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. Francisco, hincha fanático de San Lorenzo. Alguien dirá, fanático, ¿cómo emplea ese término? Sí, es fanático de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque se crió en el viejo gasómetro de la Avenida La Plata. Y a mí, y yo lo conté en varios canales de televisión hace siete u ocho años, yo le pregunté y lo conté, y está grabado hace siete u ocho años, si era cierto que cuando lo habían nombrado cardenal, él dijo ese día, tengo una enorme alegría porque Dios me hizo cardenal y porque además San Lorenzo salió campeón. Yo no podía creer lo que había leído en los diarios. Y se lo pregunté, ¿dónde se lo pregunté? En un lugar donde estaba dando una conferencia, yo doy a veces conferencias en distintas escuelas, y él estaba por cerrar la conferencia en el colegio Lasalle. Y él me dijo ahí, mientras yo lo acompañaba y se iba a tomar el colectivo, cuando era cardenal de Golio, que era cierto, que él había dicho eso. Y también me dijo algo que todavía no está publicado en ningún diario, porque hablan de que vivía en Flores, es cierto, pero a mí me dijo que había vivido un tiempo en la calle México entre Quintino, Boca Yuba y 33. ¿Y saben por qué? Porque en ese lugar, ahí se fundó San Lorenzo de Almagro. Y es entonces donde me dijo, vivía ahí, e iba, Jorge, con mi familia al viejo gasómetro, mi papá practicaba básquet, y yo hacía todo tipo de deportes con mi familia. Así que, hasta el papa es hincha de San Lorenzo. Vamos a volver a venir a la plata. Usted dirá que tiene que ver esto con elemento vital, y tiene que ver, tiene que ver con todo, porque así es la vida. Un hombre, Francisco, que es la esperanza de todos los habitantes de la tierra, nosotros los argentinos estamos tan felices y orgullosos del cambio que debe producirse en cada uno de nosotros, para comprender que toda la actividad del hombre es un servicio a los demás, que la vida es servicio. Dios bendiga. Dios te bendiga, querido Francisco. Dicho esto, ah, mira vos, lo que dijo Francisco y me acerca a la directora del programa es coincidente con las Naciones Unidas que declaró al año 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Gracias, Mabel Martínez, directora de este programa. Lleva adelante todo lo que aquí ustedes ven con un equipo de 15 personas. Es ahora el momento, entonces, de presentarles, nos vamos a ir, un resumen, como me indican, de una historia contada en 12 fotos que ustedes no deben perderse. Adelante, país. La séptima temporada de Elemento Vital fue testigo del nacimiento de un nuevo certamen. Su nombre, una historia en 12 fotos, una contienda organizada junto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en Osa, y las escuelas secundarias de todo el país. A través de él, estudiantes de diversos puntos de la Argentina viajan a Buenos Aires para difundir y explicar la importancia que revisten las obras de saneamiento, como la provisión de agua potable y las redes cloacales en sus comunidades. Los valientes protagonistas enfrentan a las cámaras para describir la relevancia de las obras ejecutadas y su impacto en la calidad de vida de todos los vecinos de los puntos beneficiados. En el estreno del certamen, los participantes fueron Matías Arapura, un joven de 17 años de la ciudad salteña de Campo Quijano, cuya narración fue bautizada un caudal de alegría para el Portal de los Andes. Junto a él, estuvo presente Claudia Alejandra Barbosa, de 17 años y proveniente de las Talitas, Tucumán. Su trabajo se denominó Hacia el Cambio y el Progreso. Finalmente, de Montehermoso, provincia de Buenos Aires, participó Maite Alchepo, también de 17 años, con su proyecto Vivir Mejor. Luego de la deliberación del jurado de Lenosa, el salteño Matías Arapura, se transformó en el primer seleccionado para avanzar a la siguiente ronda. El representante de la Escuela de Educación Técnica número 3106, Ingeniero Ricardo F. Mauri, trabajó junto a sus compañeros y docentes acerca del problema de escasa presión de agua en su ciudad, solucionado mediante una obra que consiste en cambiar los caños de cemento existentes por cañería de plástico con un diámetro mayor que permitió recuperar el caudal y la presión del vital elemento. El segundo programa fue protagonizado por una destacada alumna de la Escuela de Educación Secundaria número 1, profesor José Manuel Estrada, de Ferré, provincia de Buenos Aires. Su nombre, Florencia Urio, adolescente de 16 años, que con un gran compromiso nos habló acerca de la integración e igualdad que la instalación del servicio de cloacas en su localidad les otorgó a los habitantes de Ferré. A través de la narración de dos vidas paralelas, Florencia comparó el día a día de dos familias, una con los servicios de agua potable, energía eléctrica y cloacas, y otra sin este último beneficio. La joven de Ferré redactó una narración que explicó cómo fue extendido el servicio cloacal en los habitantes de la localidad bonaerense. Su relato emocionó al jurado por su contenido social. Y una historia linda para contar impactó por su manera de explicar cómo el servicio de cloacas cambia la vida de una comunidad. Así, Florencia se aseguró el pasaje a la segunda instancia de la competencia federal. En la tercera entrega del certamen, jóvenes de Guernica y Campana trajeron más historias en 12 fotos. Franco Marcelo Antivero, joven de 17 años de campaña, provincia de Buenos Aires, llegó junto a una gran noticia para contar y mostrar. A su lado, participó Agustín Salas, que vive en Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Su trabajo fue llamado Fuera Contaminación. Gracias a una impecable exposición, el proyecto de Agustín fue el merecedor de la victoria. El alumno de 18 años de la Escuela Bernardino Rivadavia investigó junto a docentes y compañeros acerca de los problemas de contaminación de las napas de Guernica por falta de servicios cloacales y la solución que se le dio a este flagelo en su ciudad. La ejecución de un sistema cloacal que funciona a gravedad mediante pozos de bombeo, desde donde se envían los líquidos cloacales a una planta depuradora que posee una capacidad de tratamiento equivalente a 17.500 habitantes, eliminando el alto riesgo sanitario que había años atrás. Ya en la cuarta emisión, los trabajos llegaron junto a dos representantes bonaerenses. Natalia Soledad Macedo, de 16 años, que trabajó en su ciudad junto a Matías Iván Ortiz, presentó por un Marcos Paz más limpio y sano, y Diego Matías Frade, un adolescente de 17 años, de Lesama, expuso su obra El Pueblo Crece. En esta oportunidad, Diego fue el vencedor. El estudiante del sexto año en la Escuela de Educación Secundaria Número 1 de Lesama le contó al país sobre la extensión de la red de desagües cloacales que se está llevando a cabo en numerosas manzanas de su localidad. El joven bonaerense se acercó a los vecinos beneficiados con las obras, recorrió las calles, visitó la municipalidad, investigó y recabó la información necesaria para componer una narración brillante. El jurado que participó en el programa rescató el respeto de la obra de Diego por la esencia de la competencia y su compromiso con la tarea llevada a cabo en su ciudad natal. Así comenzó una historia en 12 fotos y estos son los primeros cuatro semifinalistas. Matías Sarapura, 17 años, de Campo Quijano, Salta, Florencia Urio, 16 años, de la localidad bonaerense de Ferré, Agustín Salas, 18 años, de Guernica, provincia de Buenos Aires y Diego Matías Frade, de 17 años y proveniente de la ciudad bonaerense de Lezama. No te pierdas la continuidad del certamen en los próximos programas de Elemento Vital. Vamos a seguir conociendo obras de saneamiento y su fuerte impacto en las comunidades de todo el país a través de historias narradas por jóvenes argentinos que se interesan por su comunidad y por el cuidado del ambiente. Desde hace 10 años brindamos servicio de agua potable y saneamiento en más de 90 localidades de la provincia. APSA valoramos lo esencial. Transportel Patagónica eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Segundo acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional a través de Lenosa y el gobierno de Chaco ejecutado por constructora OAS Limitada Super Cemento Saic y Robela Carranza Sociedad Anónima. Otollo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española un restaurante para ir y volver. Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar www.apartcongreso.com.ar Los lápices Faber-Castell tienen una mina súper resistente colores brillantes y están hechos con madera 100% reforestada coloría el mundo que imaginás cuidando el lugar en el que vivís con Faber-Castell. Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a los que han visto y a los que les habíamos anunciado en el bloque anterior son jóvenes que nos han contado en 12 fotos historias concretas obras realizadas en los rinconcitos que los vieron hacer obras que ustedes vieron de agua y de cloacas ahora les voy a mostrar les vamos a mostrar perdón una obra impresionante una de las más importantes de la historia en San Juan que han realizado a cabo el gobierno nacional a través de Lenosa que es miren ustedes aquí lo estoy leyendo va a beneficiar a 170.000 personas y es un sistema integral de desagües cloacales de esta manera se van a anular 25.000 pozos ciegos hace muchísimos años porque he estudiado el tema que vengo informando y formando en los distintos medios donde he realizado mi labor Radio Río Davia Continental Belgrano Mundo Esplende Colonia Nacional Canal 13 Canal 2 Canal 7 sobre la importancia para el mejoramiento de la calidad de vida que tienen las obras de saneamiento que no se hacían hace muchísimos años en el país y que hoy se están realizando se pueden ver se pueden palpar se pueden vivir y estas obras de saneamiento por supuesto que tienen que ver con el crecimiento de una sociedad en una calidad de vida mucho mejor así que felicito de todo corazón a la gente de San Juan por supuesto a el Enosa y a todas aquellas entidades que han tenido que ver desde el Gobierno Nacional en la realización concreta de esta obra en San Juan una sonrisa para recibirla un mensaje para apreciar valorar estimar atención país el Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Enosa está llevando a cabo obras fundamentales en el Gran San Juan concretamente las tareas permitirán erradicar 13.665 pozos negros en Rawson y 12.000 en Chimbas serán ocupados más de 500 obreros con un costo de 93.800.000 dólares el proyecto se llevará adelante en forma ordenada de manera tal de minimizar el impacto en la vida diaria de los sanjuaninos mediante una videoconferencia la Presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner informó sobre el comienzo de las obras del Sistema Integral de Desagües Cloacales del Gran San Juan Sé que estamos iniciando iniciando una obra que va a aumentar la capacidad de desagües cloacales del 33% al 80% en el Gran San Juan así que sabemos que es una obra muy pero muy importante una obra también de unos 257 millones y pico de pesos más o menos así que bueno estamos muy contentos y queremos escuchar allí qué opinan los vecinos verdaderamente es un sueño que teníamos en mente y que creíamos que no lo podíamos cumplir porque estamos es un barrio de mucha antigüedad y nuestros pozos ya están casi colapsados así que ha llegado en el momento justo para que tengamos una vida mejor una mejor calidad de vida creo que todo el mundo está re contento y la felicitamos por los proyectos que tiene Nación Provincia y que piensen en nosotros se trata de una de las obras más complejas de la historia provincial en la primera etapa de ejecución se prevé incluir al sistema unas 25.000 conexiones efectivas la instalación de cañerías superará los 500 kilómetros la población beneficiada ascenderá a los 170.000 habitantes el plazo de obra será de unos cuatro años tras su finalización se habrán anulado más de 25.000 pozos ciegos esta importante obra que está enmarcada y comentar a los vecinos dentro de estas obras de saneamiento para todo el gran San Juan que va a marcar un hito histórico en la provincia de San Juan donde vamos a pasar del 28% que hoy tiene cloacas vamos a pasar a brindarle el servicio de cloacas a más del 80% de todos los vecinos la empresa Lobruno está a cargo del subsistema cloacal Rawson además ejecuta el subsistema cloacal Chimbas obras que elevan la calidad de vida de todos los argentinos Lobruno Estructuras una empresa santiagueña dedicada a industrializar elementos de hormigón armado y pretensado para la construcción masiva de viviendas obras civiles realizadora de caminos y obras de infraestructura básica que elevan la calidad de vida de la gente Ecosur Bahía una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana Ecosur Bahía trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social las FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan con el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional para representante de atención al usuario operador de redes de agua de redes de cloaca de centros de abastecimiento de agua de plantas potabilizadoras de plantas depuradoras de mantenimiento mecánico y eléctrico de laboratorio de seguridad de higiene de estaciones de bombeo comercial y capataz de redes de distribución de agua cloaca y servicios pluviales super cemento tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de mar del plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la argentina super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país te presento el club del maestro en donde encontrás todos los libros y recursos necesarios para tus clases este club fue creado por lesa editorial que tiene 30 años de trayectoria los encontrás en nuestra web y en todos los kioscos del país sumate a el club del maestro y al esa taller mecánico osvaldo reparación integral de automóviles taller osvaldo su mecánico de confianza la magistral fábrica de pastas artesanales la magistral avenida la plata 434 pedidos al 4958 2009 lalo de buenos aires el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de bachín mística esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible segundo acueducto del chaco presidente néstor carlos kirchner la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chaqueños de la historia de la historia Gracias por ver el video.